Música A ver, mañana vamos a trabajar una actividad, ¿vale? Es una propuesta de la ONCE sobre comunidades inclusivas y como sabéis este centro y esta escuela tienen comunidades inclusivas por lo cual vamos a intentar colaborar todos en esta actividad, ¿vale? Para ello vamos a elegir varios voluntarios que van a tener que disfrazarse, van a tener una ropa especial y además otros voluntarios que van a colaborar en esta actividad, ¿vale? Todos vamos a intentar que todos participemos, aunque algunos van a tener más de acuerdo a lo mismo, ¿no? Vamos a tener seis escenas, ¿vale? Seis pequeñas escenas. En cada una de las escenas van a aparecer diferentes personajes. En la primera escena va a aparecer, va a haber una chica que va a estar vestida de negro, o de colores llamativos, perdón, y otros chicos vestidos de negro, ¿vale? Que tenemos que elegirnos. En esa primera escena va a aparecer una alumna gritando noticia, noticia, qué gran noticia, y al mismo tiempo van a salir más compañeros gritando y, bueno, aplaudiendo, ¿no? En la segunda escena va a aparecer la misma chica con los mismos chicos y esa chica con un megáforo va a gritar nuestra escuela inclusiva, ¿vale? Al mismo tiempo vamos a tener el logo de unidad inclusiva, ¿vale? En la tercera escena va a salir un chico, ¿vale? Que lo vamos a elegir también. En esa escena va a gritar bien y otra chica gritando bien al mismo tiempo, ¿vale? Y todos, dos chicos y dos chicas, que lo vamos a elegir también, van a gritar Ahora, somos felices porque nuestra escuela es de todos y para todos, ¿vale? En la cuarta escena cambia un poquito la situación. Vamos, vamos a tener los mismos, todos los chicos van a venir vestidos de colores llamativos, ¿vale? Y si es posible del mismo color, además de un guante, ¿vale? Que vamos a buscarlo con él. En esa escena va a entrar una fila de chicos entrando y gritando, diciendo aquí aprendemos, chocándose las diferentes manos con los guantes de colores, ¿vale? Dicitando, trabajamos por proyectos, ¿vale? Que es lo que estamos intentando trabajar. En la quinta escena, que es la penúltima, van a seguir apareciendo esos chicos chocándose las manos y demás con esa misma ropa alemativa, ¿no? Digamos que es un punto de impresión. Esta idea, trabajando en equipo, gritando también que estamos trabajando como aprendizaje cooperativo, que tenemos una tutoria entre iguales y tareas multiliveles, ¿vale? Y la última escena, en la que volvamos a lo mismo un poco, esa chica, la protagonista, gritará, vamos a celebrar la fiesta de la inclusión, ¿vale? Y ahí en ese momento aparecemos todos los máximos números, todos los que queráis participar, cuanto más mejor, gritando, pasando, tirando serpentinas, vamos a intentar buscar algo de colores, ¿vale? Todos vestidos programados con gafas de sol, algún sombrero, algo llamativo, ¿vale? Para que sea algo más ameno, ¿vale? Y esa sería la actividad, dicho todo esto, ¿no? Entonces lo que me gustaría también es que participemos en el máximo número de personas y lo elijamos entre todos, ¿vale? Que todos colaboremos con esta cita, que la vamos a grabar mañana, concretamente. Ahora lo veo, ahora lo veo. Y ahora las chicas aquí. Las chicas de negro. Marina, podéis apuntaros por si no salís, os apuntaré. A ver, aceptamos. Deciré, Laura Blanco, María Beltrán, María B, Blanca B, Blanca B, Laura, Blanca B, Lufía, Sandra, Blanca B, María B, Marina, María B. Tres niños, tres niños. Pablo, Marina, voy a apuntar todos los nombres, ¿vale? Primero, los de las chicas, pero los de las chicas. Gracias. 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 A ver. Silencio. Vuelvan a ver silencio. La siguiente vez que vuelvan a actir el silencio se corta la fibra. Hay una homogénea que no es actida. Porque no os estáis comportados. Vamos a ver. Los chicos. ¿Tenemos los chicos, Pablo? Sí. A ver. La montaña. Ese es mío. Primero. Hugo. Hugo. Daniel Jiménez. Daniel Jiménez. A los pillos, a los pillos. Ese es el link. Alejandro Garrido. Alejandro Garrido. Alejandro Garrido. Llega. Llega. Recordamos. Esos tres chiringuitos negros. De negro totalmente. Alejandro tiene ropa de negro, ¿no? Sí. Como mañana alguno de los que hemos elegido nos trae la ropa adecuada. Espera. Espera. Veamos a las chicas. Venga. Veamos a las chicas. Venga. Venga. No hace mal. 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 Lucía. Lucía. Lucía Lora. Qué chulo. Negro. Sí, por lo cual Lucía estaba allí. María G. María G. María G. María G. Marina. María G. María G. María González. María González. De negro a vosotras, ¿vale? Seis Va, lo siéntate, gracias A ver Espérate, ¿tú también te quieres apuntar? Pon blanca arriba también Y Sandra Sandra ya está Laura Laura blanco, nos falta Laura Y la afortunada Marina Sánchez Marina Sánchez Se ve ahora Laura blanco Laura domingue María Beltrán María Beltrán, vale 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 María Beltrán, vale